Mi nombre es Elisa, pero aquí me conocen como Erin. Mi técnica favorita en general son las técnicas tradicionales, pero me gusta mucho el color de madera y la acuarela. Me llamo Asim Manezco y mi técnica favorita es la acuarela. Hola, yo soy Fernanda y mi técnica favorita es el arte digital. Mi nombre es Gabriel. Una de mis técnicas favoritas suele ser el arte digital. En cuanto a los testes digital y a tradicional, lo había practicado, pero no tenía el conocimiento para hacerlo. Hasta que llegué aquí a la escuela, pues fue cuando me enseñaron todo lo que mi favorita había aprendido. Pues no había tenido como la atención tan especializada que se tiene aquí. Entonces eso ayuda mucho a, sobre todo, a agarrar seguridad con el consejo. La gente se apoya mucho, los profesores siempre están contigo, siempre están al pendiente. No tienes que estar arreglándote para todo tú solito, siempre tienes gente que esté diciendo que puedes mejorar, donde puedes poner detalles creativos, sino solo por parte de los profesores, también entre los mismos compañeros hay mucha solidaridad de decirte que puede funcionar mejor en cuanto a color, en cuanto a algún detalle. Todo muy real, es lo que es lo que es el arte digital. Principalmente lo que es la composición y la técnica con acuarela. Reforzado, cerebratito, también lo que es un resultado corporal, y ha aprendido lo que es acuarela. Reforzado en general, tienes que estar tranquilo contigo mismo para poder dibujar, ¿no? O sea, es algo muy extraño, pero es la verdad. Me llamo Mugo y doy clases de digital y también doy anatomía en el curso regular. Hola, yo me llamo Gargüen, soy maestro en la escuela de estudio, también soy codirector de la misma, enseño lo que son técnicas tradicionales, tinte china también, ensino japonés, y lo que es anatomía, vestuario, movimiento, el todo general de la pantalla de estudio. Yo creo que es pasión, porque es lo que más te llamo a hacer. No es necesario que todos hagan tradicional, lo que todos hagan digital, sino que puedes enfocarte a realismo, enfocarte a manga, etc. A diferentes estilos. El punto es que aprendan lo que necesitan, para ejercer lo que más me gusta. A este estudio para mí significa en dos palabras, que es constancia y libertad. Constancia porque es la base para que los chavos puedan crecer, y la base que todo ser humano, toda la institución necesita para poder funcionar y evolucionar. Y libertad porque A este estudio, más que buscar como instalar o grabar dogmas, lo que buscas, cada chavo, cada alumno, pueda enfatizar su individualidad como artista y llegar a un extremo mucho mayor, ¿no? es potencializar la parte de cada artista.